Música Seguimos con todos ustedes, este día está movido nos invitan por acá a inauguración de la Sala Política de la Universidad Experimental Lara Martin Luther King sede de la Universidad Vía del Tostado, en el barrio Bolívar también a la cabalgata psico-militar en conmemoración del século aniversario de la siembra del comandante Chávez, dicen por acá Cacerío, Gamelotal, Simón Planas, 3 de la tarde cabalgata, bueno por lo menos la hacen en Simón Planas, no la hacen en la Venezuela como la hacía el avispado Vamos, avance informativo, nuestro departamento de prensa, ruedalo La alcaldía del municipio de Ibarra llevó a cabo una jornada de atención integral para atender a los trabajadores de la entidad pública Hemos querido diseñar esta jornada a través del gabinete social tal cual como lo ha ordenado nuestro alcalde para atender de manera integral desde la salud principalmente donde tenemos bueno un sinfín de atenciones de atención integral a los trabajadores y que por supuesto atiende el área de la salud el área nutricional y también el área estética además de eso quisimos también atender en el área de tierras todos los gabinetes están desplegados tenemos consultas jurídicas todos los trabajadores que tengan alguna duda en el área legal también está la gente de consultoría atención ciudadana el equipo de abastecimiento de todo el municipio ¿Es posible que en los próximos meses se vuelva a repetir esta acción? Sí, indudablemente yo creo que mira es fundamental que nosotros progresivamente vayamos atendiéndole a pesar de que tú no veas instalada la jornada como tal nosotros vamos a seguir los planes de atención en el área de la salud progresivamente porque es significativo Asimismo la directora de la alcaldía aludió que seguirán prestando servicios de salud a través del plan quirúrgico donde se realizarán mamografías ecosonogramas y esterilización quien reportó para Somos TV Janey Salcedo Bueno, ahí tenían el reporte de prensa yo sigo chequeando aquí porque hay más invitaciones para el día de hoy la gente de Alimenta la Solidaridad va a abrir un comedor en el Palomar ¿Dónde queda esto? Bueno Emilia Querales de la Fundación Trisomía 21 está con nosotros buenos días Emilia Buenos días Gerardo ¿Cómo estás? ¿Qué es la fundación? ¿A quién atiende? Vamos a ir explicándoles paso a paso a nuestros televidentes y a nuestros oyentes también por la 93.5 Ok La Fundación Trisomía 21 es una fundación en pro de los niñas, niñas y adolescentes con síndrome de Down Nuestra capacidad o nuestro fondo o misión va desde niños entre 0 a 0 meses a 14 años ¿Verdad? Y como función principal o misión principal es integrar estos niños a la comunidad como tal a la sociedad ¿Verdad? Demostrarles a todos que un niño con síndrome de Down es tan capaz como tú y como yo de elaborar cualquier trabajo o estudio que se proponga realizar él junto a su familia ¿Cómo revertir el tema el mito de que no puede? Mira este conociendo conociendo el síndrome de Down integrándonos o buscando este esa información que a veces la gente no sé nos busca por porque les da igual porque no no quieren empaparse de lo que es el síndrome de Down pero este un niño con síndrome de Down desde muy pequeño que comienza su capacidad su adiestración su adiestración no con sus terapias su buena asistencia médica este su buena integración a una escuela regular mira es capaz de llegar a ser cualquier cosa que se proponga o sea tenemos a nivel mundial este economistas con síndrome de Down tenemos modelos bellísimas con síndrome de Down tenemos chef con síndrome de Down y todo eso es este a raíz de de toda esa este ¿Cómo te digo? de toda esa unión familiar que se integra cuando llega un niño con síndrome de Down a la familia o sea es un es un equipo en lo que llega un niño con síndrome de Down a la familia se arma un equipo y mira al armarse ese equipo vamos de de ganancia con el equipo al armarse el equipo vamos a los primarios si no hay equipo imposible porque familia desmembrada este no tengo vivo en otra ciudad o sea ¿Cómo se puede hacer para esa mamá que ya tiene un chamo con síndrome de Down pero que se siente sola hoy día en este momento? ok hoy día mira nosotros por lo menos la fundación una de de sus visiones o funciones es esa acoger a esas familias que están en el aire porque todavía existen existen familias que no llegan a un proceso de aceptación completo porque ese es otro proceso o sea llega un niño con síndrome de Down a tu familia y tienes que decir ey llegó un niño con síndrome de Down vamos a aceptarlo y vamos a luchar o sea no es un problema no es una enfermedad este se llama discapacidad pero es que tampoco es una discapacidad porque logran hacer muchas cosas ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? la fundación se presta para apoyar orientar a esas familias ¿ves? y mira ve acá o sea el hecho de que por lo general pasa no está el papá el papá se va desaparece ¿verdad? pero tu mamá ella es tu hijo ¿verdad? sabes que tiene todas las capacidades posibles y están en tus manos apóyalo y si hay una familia que te apoya mira excelente ajá este te cambió el tono de voz cuando dijiste no hay papá o sea que como que es reiterativo sí es que el hombre abandona sí pasa mira no solamente con el síndrome de Down con cualquier caso de niño especial hay un porcentaje grande donde los papás dicen no soy capaz o no soy capaz o le tengo miedo de enfrentar la vida o mira no sé o sea no sé qué puede pasar por esas mentes en ese momento pero sí pasa hay mucho mucho porcentaje un porcentaje bastante amplio donde los papás se van pero entonces hay otra cosa llega un papá adoptivo o que llaman padrastro y acogen a veces a ese niño mejor que cualquier padre conozco en nuestro entorno personas que adoran a sus hijos y cuando tú preguntas pero es tu hijo biológico no no es mi hija biológica pero es mi hija así como hay papás que le tienen miedo hay otros que mira sueñan con un niño especial bueno voy a vencer el texto ¿dónde están? ¿dónde están ubicados físicamente? ok físicamente no tenemos sede estamos en búsqueda de una sede donde nuestros niños puedan con nuestros especialistas porque tenemos especialistas que nos apoyan pero no tenemos una sede propia ok entonces tenemos tenemos eso andamos en búsqueda de una sede donde nuestros niños puedan contar con todos nuestros especialistas y puedan seguir evolucionando puedan seguir creciendo y puedan seguir este integrándose a la este a la comunidad a la sociedad como tal de hecho en este mes de marzo estamos en el mes de marzo donde se celebra el día internacional del síndrome de Down que es el 21 de marzo nosotros como fundación tenemos dos actividades grandes una es el día 7 sábado 7 o sea pasado mañana pasado mañana que es un es recreacional para todos los niños con síndrome de Down que pertenecen a la fundación que están ya inscritos en la fundación porque nosotros hacemos procesos de inscripción ok y este el día 21 de marzo tenemos nuestro tercer ciclo de conferencia ya vamos en el tercer año consecutivo donde nuestra este el lema es hacer visible lo invisible ¿no? este formar para una buena educación ¿no? capacidad para la mejor educación ¿a qué se refiere? en que todos nuestros niños realmente sean integrados a una educación regular a una educación regular porque es lo más recomendado de hecho vienen especialistas a nivel legal ¿no? de la integración de los niños dentro de la educación regular y este vienen también especialistas donde nos van a decir la importancia de incluir a los niños en una educación regular es muy importante de verdad ¿ustedes se han sentado con la dirección de educación? o sea yo hay una oficina que los atiende a casos como ustedes mira este en la ley está estipulado está escrito es letra muerta totalmente ¿por qué? bueno si hay escuelas que te los aceptan pero entonces hay otras escuelas que no porque no tengo el personal capacitado porque este mira hay muchas muchas este ¿cómo te digo? etiquetas para los niños especiales una no que son violentos ellos no son violentos ellos sencillamente copian lo que ven si están en un hogar donde lo que ven es violencia pues obviamente eso es lo que van a copiar pero es que los chamos con síndrome de Down o cualquier chamo lo van a copiar cualquier chamo si lo tratas bien obviamente te van a tratar bien si los tratas mal pues obviamente te van a tratar mal porque los niños son los seres más sinceros que pueden existir en el planeta tierra ¿me entiendes? o sea lo que un niño te diga mira tómalo como que es así porque ellos son a nivel de sentimientos mira no te van a mentir si le caíste bien le caíste bien y si no ellos son así ellos son así como que triste o sea vamos a la pausa Emilia estamos conversando con Emilia Querales ella es de la Fundación Trisomia 21 el número de contacto al de siempre 0414 505 1932 3033 2037 2035 20 diving 20 mentally Gracias por ver el video.